Captaron en video la fechoría de otros ladrones que lograron meterse a una casa en un lujoso barrio en la Ciudad de México. Se hicieron pasar por trabajadores del gobierno y en cuestión de minutos saquearon el inmueble. Eva Macías nos cuenta una historia que lamentablemente cada vez es más frecuente. Simulando ser inspectores del agua, estas dos mujeres llegaron a una lujosa mansión en la Ciudad de México y lograron cautivar a la empleada del servicio quien les abre la puerta. Minutos más tarde, una de ellas alerta a sus compañeros quienes llegan en un carro lujoso, entran a la casa a inspeccionar el lugar, pero en realidad entraron a robar. Amedrentan a la empleada que cuidaba a una niña, incluso en varias ocasiones se llaman entre sí para verificar qué parte de la casa están registrando. En segundos se roban lo que pueden y lo llevan en cajas a sus carros. Todo sucede a plena luz del día y sin que nadie se percatara del robo. Por eso expertos insisten en dar consejos para que esta escena no se repita. El delincuente es artero, es mentiroso, es cobarde, pero no es tonto. La herramienta poderosa siempre cual es, la puerta no se le abre a nadie. Para evitar que los ladrones entren con engaños a las casas, como el caso registrado en la cámara, las autoridades diseñaron un programa en el que los propios usuarios pueden llamarles para verificar quién toca a su puerta. Y lo hicieron porque, según los expertos, la ingenuidad no debe ser la llave de acceso para los ladrones. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Por precaución, no por peligro. Es llamar a tu policía de cuadrante y pedirle que venga a tu casa. A pesar de la evidencia en video, las autoridades no han detenido a los que ingresaron de esta peculiar forma a la casa. Se sabe además que los dueños del inmueble aún no presentan su denuncia ante las autoridades, pero los ladrones, que no se percataron de quedar grabados en las cámaras, están plenamente identificados. Desde Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Iván.